El día de hoy vamos a probar todos los juegos populares de celular Desde muchísimos juegos de Talking Tom o Skiwi The Toilet Hasta copias raras que combinan muchos juegos Y es por eso que por aquí ya tengo preparados todos los juegos que vamos a estar probando en este video Abramos rápido el primero Y este es Playtime.io ¿Por qué estoy viendo un Huggy Wuggy que es como un oso? ¡Está muy raro! Elige tu rol, podemos ser impostor o el monstruo No, espérate, yo quiero ser el impostor que tiene las armas de Poppy Playtime Ok, ya me puse eso y ahora sí ya me puedo ir moviendo, ¿no? Mira, mira, ese Huggy Wuggy está bien raro, te lo digo Velo, velo, velo Voy a intentar acercarme un poco más a él Mira, 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 se lo está comiendo ¡Ah, no! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó como una alcantarilla! Ok, ¿qué tenemos que hacer? Estoy viendo que arriba dice 26 segundos, 25 Tenemos que encontrar todas las piezas de este muñequito de aquí arriba Y solamente hemos encontrado tres Así que, Chuby, date prisa, rápido Y creo que las tenemos que dejar aquí Creo que la primera... ¡Ay, 10 segundos! ¡No! Me agarró, me agarró, me agarró, me va a meter ¡Me! ¡Y ese Screamer! ¡Ja, ja, ja! Acabo de morir Tenemos que buscar ahora otras piezas, ¿eh? Las piezas de aquí ya son diferentes Pero es que no he encontrado ni una pieza ¡Oh, aquí hay una, aquí hay una! Ahora le tengo que picar aquí ¡Oh! ¿Vieron cómo mi mano se estiró? Ahora... ¡Ay, Huggy Wuggy está allá abajo! ¡Ay, cuidado con el juguerto! ¡Cuidado! ¡No, no, 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 no! ¡Tenía la pieza, no! Porque parece como si estuviera bailando aquí la mongoose ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Esta vez voy a elegir ser un monstruo! ¡Ay, no! ¡Soy la momi piernas largas! ¡Y esto ya empezó! ¡Sí, sí, sí! ¡Esto ya empezó! ¡Eh, no, 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 no! ¡Ay, no, no la atrapé! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ay, no, no la atrapé! ¡Está bien difícil atraparlos! ¡Vengan! ¡No se muevan tanto, por favor! ¡Toma! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! Ahora el juego me dice que lo lleva a la trampilla ¡Bien, bien, 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 bien! Creo que aún me van a ganar, ¿eh? ¡Les quedan 17 segundos! ¡Y yo no puedo! ¡No los puedo atrapar porque se mueven bien rápido! ¡Ahí está, atrapé a uno! ¡Toma, niño! ¡Te voy a meter aquí! ¡Toma! ¡Para adentro! ¿Y tú? ¡Véngase para acá! ¡También te meto para adentro! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Tenía que atraparlos a todos! ¡Esto es un tremendo fail! ¡Oh, sí! ¡Perdí! Me di cuenta que este juego tiene skins y son unas skins muy raras. Aquí tenemos al Among Us de toda la vida pero de repente ¡Pum! ¡Nos convertimos en Among Us Kratos! ¡Y ¡Pum! ¡Nos convertimos en Among Us Iron Man! ¡Among Us Capitán América! ¡Among Us... ¿Qué eres tú? ¡Among Us azul! Este está raro. ¡Soy Batman! Si se dieron cuenta hay tres cajas con un color diferente. Aquí adentro se encuentran los juegos más populares de celular. Sigamos con el segundo jueguito y este es Skibidi Wars. Estamos por aquí en el jueguito y ahora sí oficialmente este de aquí es el juego creado por el creador de los Skibidi Toilets. En el anterior video probamos uno pero era una copia falsa. Este es el de verdad. Están llegando los inodoros. Sí, tenemos que matarlos. Nivel 1 oleada número 1 perfecto. Ok, con que así me muevo pero ¿cómo le hago para disparar? ¡Oh, oh! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! ¡Matamos ahí un Skibidi! ¡Ayuda! ¡Son muchos! ¡Me están siguiendo muchos! ¡Y yo lo estoy jugando con un mouse! Aquí, voy a disparar. ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Bien, bien, bien! ¡Uno muerto! ¡Otro, otro, otro! ¡Dale a todos, dale a todos! ¡No! ¡Tengo que recargar! ¿Cómo que en este juego se tiene que recargar? ¡No tengo nada de vida! Voy a morir. Voy. ¡Ah, me mataron! Y ahora, creo que con el dinero que conseguimos podemos ir mejorando nuestro personaje, ¿verdad? Porque por aquí hay una tienda. ¡Hola! Este es el hombre cámara que estamos jugando. ¿Por qué tiene el cuello así tan raro? ¿Puedo ver las demás skins? ¡Oh, sí, mira! Tenemos aquí al parlante. Tenemos aquí otra cámara. El parlante con parlantes encima, ¿sabes? ¡Qué raro! El hombre cámara supremo. Y por último... ¡Oh! Este con muchas más bocinas por ahí. Y las armas también van cambiando, ¿eh? El mapa. ¡Ojito! ¿Cómo le hago para cambiar el mapa? Creo que me tengo que pasar toda esta oleada. Sí, para pasar a la siguiente zona tenemos que sobrevivir bastante. Entonces, los veo cuando me vuelva a pasar la oleada número uno. ¡Listo! ¡Oleada superada! A partir de aquí todo es nuevo. No perdí nada de vida. Me mantengo con mis 100 puntos de vida y aquí... ¡Uy, cuidado! ¿Este no es el baño de Shrek? ¿Qué hace ese baño ahí? Dale, dale. Esquividis, esquividis. Vengan a por mi, esquividis. Ah, ¿este juego tendrá jefes? Ojalá tenga jefes. Imagínate que de repente aparezca un esquividi de acá más grandote o aparezca el jefe esquividitoilet. ¡Una pila! ¡Una pila! ¡Soltaron una pila! Creo que la puedo agarrar. ¡Oh! ¡Eso me dio vida! Con que con eso me curo. ¡Con razón! Antes no podía curarme. ¡Segunda oleada completada! ¡Ay, mira! Súbelo del nivel uno. O sea, no me lo puedo creer que en serio sea tan noob que ni para pasarme el nivel uno. ¡Oh! ¡Jefe en camino! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Ok! Nos vamos a enfrentar al esquividi de como cinco cabezas. ¡Ayuda! ¡Dale, dale, dale! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Que no se te acerque! ¡Que no se te acerque! Ya casi se muere. No, no le estoy dando las balas. No le estoy dando las balas. ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Lo vencí! ¡Victoria! ¡Gané! ¡Era muy fácil! Y en teoría si ahora me voy al mapa ¡Oh! Sí, mira. Aquí ya me aparece la ciudad de esquividi y la fábrica de esquividis. ¡Oh! Oye, pues el jueguito la verdad es que está muy interesante con todos los niveles que puede llegar a tener. Así que si quieren que me pasen más niveles coméntenmelo y le hacemos todo un video a este jueguito de esquividis mientras pasemos con el siguiente jueguito. ¡Sorpréndeme, jueguito! ¡Tú eres! ¡Rainbow Fútbol! ¡Tenemos que poner nuestro nombre! Ok, me voy a llamar Chuyzy. Como si fuera Messi pero con Chuy. ¡Qué mal nombre, de verdad! ¡Confirmamos! ¡Que empiece el fútbol junto a los Rainbow Friends! ¡Vamos a la fase de grupos! ¡Estamos jugando el Mundial! ¡La partida empieza en cuatro! ¡Tres, dos! Creo que tenemos que golpear estos balones, ¿no? ¡Ah, no! Estos balones desaparecen. Una flecha me está diciendo que vaya... ¡Oh! ¡Tengo un balón, gente! Ok, tenemos que ir a la portería. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Chuy, sí, sí! ¡Vamos! ¡Chuy, lleva la pelota! ¡Se acerca la área! ¿La portería está muy chiquita o es mi imaginación? Bueno, no importa. ¡Metemos gol, 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 gol! Pero no me lo contaron. ¿Por qué no me contaron el gol? Hay otra flecha que me está diciendo que... Bueno, yo iré con mi balón. Ven, ¿te gusta mi balón blue? ¡Perfecto! ¡Ay, ay, ay! ¡Me atrapa! ¡No, no, 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 no! ¡Lo tengo aquí atrás! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Ay, sobreviví! Básicamente, el juego trata de ir encontrando balones. Es como Rainbow Friends. D, se encuentra uno de diez. Y aquí nosotros traemos... ¡What the fuck! Tenemos una torre de balones gigante. ¿Y qué tenemos que hacer con esto? Los metemos aquí a la portería. No sé dónde los tengamos que llevar para que nos lo cuenten. Igual los tenemos que llevar a nuestra área, ¿no? Bueno, yo voy a agarrar más balones. ¡Ah, los tenemos que llevar al centro! ¡Bien! Pasamos la fase de grupo del mundial. ¡Y lo mejor de todo es que ya me puedo comprar el skin de Messi! ¡Vamos! ¡Saludos a toda mi gente de Argentina! ¡Estamos dentro de los mejores 16 países del mundo! ¡Arriba, Chuyzi! ¡Como Messi! Me da mucha curiosidad saber también desde qué país me están viendo. Entonces, si pueden, coméntenmelo, por favor. Ahora, el escenario está diferente y en lugar de buscar balones, tenemos que buscar... ¡Piernes! ¡Patas! ¿Cómo que buscar patas? Y luego, creo que vi también... Sí, mira. Tenemos un nuevo defensor en el equipo de los Rainbow Friends. Ahora, Green está de portero y no me deja aventarle mis patas. ¡Qué raro es este juego, la verdad! ¡Vamos, todos! ¡Depositen sus patas aquí! ¡Dejen las patas! ¡Nos falta una! ¡Allá! ¡Rápido, rápido! ¡Déjala, déjala, déjala! ¡Que tenemos que pasar a cuartos! ¡No! ¡Lo mataron antes de que pueda hacer algo! ¡Me transformo en caja! ¡Se nos acabó el tiempo! ¡No lo completamos! ¡Hemos perdido! ¡Nos quedamos afuera del mundial! ¡Vamos a partirlo por la mitad! Y esto es... ¡Escapa de los Backrooms! ¡Bienvenidos a Escóndete en los Backrooms! Vamos a jugar el primer capítulo y vamos a escondernos. Y veamos de qué trata este jueguito. Empieza con un poder. No gracias. Yo voy a la antigua. 5, 4, 3, 2... ¡Eh! ¡Se llama Roxanne el que va a buscar! ¡Me va a quedar aquí quieto y me acaba de ignorar! ¡Ok! ¡Hay que correr! ¡Hay que irnos más rápido de aquí! ¡Quedan 20 segundos! ¡19, 18! ¡Me puedo meter a este tobogán! ¡Oh! ¡Claro! ¡Ay no! ¡Aparecía atrás del monstruo! ¡Espérate, espérate, espérate, espérate! ¡Inspeccionar tentáculo! ¡Oh! ¡Me acaban de dar una llave! ¡¿Qué tengo que hacer con la llave?! ¡Entra a la sala! ¡Aquí! ¡Entra! ¡Y bajamos! ¿Esto es como para escapar? ¿Acabamos de escapar? ¿En serio? ¡Así de fácil! ¡Ganaste! ¡Ahora! ¡Ya me lo pasé escondiéndome! ¡Vamos a buscar! ¡Hay que transformarnos en el monstruo! ¡Uy! ¡Me los voy a comer a todos! ¡Corran! ¡Les quedan 3 segundos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vengan! ¡Que me los como tú! ¡Tú primero! ¡El Nora! ¡El Nora! ¡Toma! ¡Insano no eres! ¡Pal piso! ¡Y tú también! ¡Toma! ¡Pal piso, chaval! ¡Vamos por este de este lado! ¡Vamos aquí! ¡Aquí tú! ¡Toma! ¿Quién me queda? Me quedan dos vivos aquí arriba. El de blanco y el de color naranja. ¡Toma! ¡El de blanco! ¡Adiós! Solamente queda este. Solamente queda ese. Vamos a utilizar algún poder que tenemos. ¡Uy! ¡Esta es mi lengua! ¡No! ¡Pero qué lenguota tengo! Vamos a utilizar... ¡Ay! ¿Me lo comí? Me lo comí y le hago un baile insano. ¡Vamos! Con el siguiente juego popular. ¡Ya casi llegamos a la primer caja misteriosa! ¡Qué emoción! Abro el juego rápido y esto es Survivor in Rainbow Master. ¿Qué es esto y por qué nos estamos moviendo así? ¡Esto tiene demasiadas referencias a muchos jueguitos randoms! Mira, ya estoy corriendo. Apareció un contador arriba de 40 segundos. ¡Ah! Tenemos que encontrar los cubos. Encuentra 4 de 10. Amon Gusmario. Eh, Amon Gusmario. Amon Gusmario deja mis cubos que yo también los tengo que llevar. ¿Por qué va corriendo como si fuera Naruto? Así de que tit, 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 tit. Está bien difícil controlar el personaje aquí, eh. Eh, falta un cubo. Bien, no hice nada y lo pasamos. ¡Vamos! Mira, aquí está la Amon Gusmario. Según yo, este de aquí, Red, es quien nos va a venir a matar. Bueno, por eso tenemos que encontrar los bloques. Déjenme agarrar uno, por favor. Quiero mínimo... Ahí está. Bien, agarré uno. ¿Puedo agarrar más de uno? Este déjamelo a mí también. Ah, no. Tengo que llevar uno por uno. Bueno, mira. Aquí vamos. Lo llevo... Ah, pero este no me puede tocar, ¿verdad? Mira, lo esquivamos, lo dejamos. ¿Y qué pasa si me acerco a él? A ver, Red, agarrame. Ven, Red, Red. No, no me hace nada. ¿What? No, espérate, que me acabo de dar cuenta que las monedas son Amon Gus Coins. De verdad, este juego, este juego es increíble. Uy, se me desbloqueó esto de aquí. Dice Battle, peleas. A ver, Amon Gus, ¿por qué traes ese cuchillo ahí en la mano? A ver, acércense. Tengo un cuchillo y puedo atacar. Mira cómo ataco, Saz. Saz, ven, ven, acércate. ¡Toma! Creo que soy el impostor. Lo acabo de dejar aquí tiesísimo. Esto se trata Battle Royale de Amon Gus golpeándose. Estos de acá se acaban de morir juntos. Se acaban de ir a cuchillar mutuamente. Aquí tengo un botón justo arriba de mí de Blue. Hay un Hoggy Woggy. Hoggy Woggy, aléjate. Me transformo en Blue. Y me acaban de hacer trocitos. Me transformo en Blue y ahora corro. Ven, acerque. ¡Ah, me quieren acuchillar! ¡Ayuda! No, no sirve transformarme en Blue. Vamos a probar el siguiente jueguito popular. Primera cajita misteriosa. Espero no me defraudes. Vamos a abrirlo. Y aquí tenemos... My Skibidi Toilet. ¡Ay, no! ¡Miren al Skibidi Toilet! ¡Cómo me está sonriendo! Este es un juego creado por otro youtuber llamado JasperDev. Y sí, es un Talking Tom, pero con Skibidi. Como pueden ver, arriba tenemos barra de sueño, barra de agua, de comida, de vida y de felicidad. Como en cualquier juego de Talking Tom. Así que, Skibidi, te voy a poner de nombre Juan Carlos. Vas a dormir. Estamos aquí en tu cuarto. Un poquito cochino, por cierto. Pero, vamos a apagarte la luz y veamos qué tal duermes. Se esconde. Y saca el Z, 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 Z. Ahora, ya, dormiste demasiado. Tienes la barra completa. Veamos qué otras salas tienes por aquí. Tenemos aquí tu bañera. También muy, muy limpia, por cierto. Oye, sí, un Skibidi Toilet, ¿cómo va al baño? Es más, necesitan ir al baño, porque ya son un excusado de por sí. Vamos a agarrar el jabón y te voy a poner todo limpio. Limpia, limpia, limpia. Y ahora, le echamos el agua. Vamos a ver si al menos Kami se pone, no sé, como por lo menos un poco más guapo. Y míralo ahora, si está preparado para conquistar a las minitas. Siguiente sala. Este es para comprar comida. A ver, abramos la tienda. Tenemos atún, huevos, frijoles, carne, pollo, dona. Tenemos casi de todo. Solamente hay esto. Tenemos 50, así que le voy a comprar un atuncito. No venimos tan humildes. ¿Cómo te lo comes? ¡Ay! ¡Eh! ¡Vean cómo abre la boca! ¡Am! 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 Siguiente sala. Esta debe ser, sí, la sala de las pociones. Y, obviamente, aquí está la poción del veneno. ¡Con esto vamos a poder matar al Skibidi Toilet! Lo malo es que son 999 monedas. Y nosotros solamente tenemos 40. Y, además, hay otra poción de color rojo, la radioactiva. Vamos a tener que comprarle esas dos, pero necesitamos mucho dinero. Y llegamos a la última sala, que es la sala de los bonitos minijuegos. Porque ya se está poniendo triste mi Skibidi Toilet. Juan Carlos, tranquilo. Vamos a ver qué minijuegos tienes por aquí. Skibidi Hunt, Flappy Skibidi, Skibidi Dash y el Skibidi Laser. ¡Uy! Tiene bastantitos. ¡Empecemos con el primero! El Skibidi Hunt. Atrapa tantos enemigos como puedas. Ok, y ahora me muevo por aquí, ¿verdad? ¿Qué tengo que atrapar? ¡Hombres, cámara! ¡Venga para acá! ¡Ven para acá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me lo estoy abduciendo un hombre tele! ¡Eh! ¡Y esos poderes! Y, además, tengo como patas de araña. ¡Ven, ven, ven tú, hombre parlante! ¡Toma! ¡Te succiono! ¡Y tú, el de acá! ¡Sí, son los nuevos poderes de los Skibidi Toilets! ¡Tal vez habremos perdido la guerra, pero no la batalla! ¡No, era! ¡Tal vez habremos perdido la batalla, pero no la guerra, que lo digo al revés! ¡Ya llevo cinco! ¡Venga por acá, venga por acá! ¡Y me queda todavía un minuto para seguir aquí arrastrando gente! ¡Uy, uy, uy! ¡Mira cuántos están reunidos aquí! ¡Tomen! ¡Le succiono toda la vida! ¡Fiu! ¡Me estoy agarrando a cuatro! ¡Oh, my God! Pues, básicamente, esto trata de hacer lo mismo. Ir atrapando gente, succionarla, ya llevo 26. Se acaba el tiempo, no quiero tiempo extra. ¿Cuánto dinero me vas a dar? Ve, nada más 26 monedas. ¡Ay, no! Son muy poquitas y quiero los venenos. Vamos a otro minijuego. ¡Flappy Skibidi! Este es el típico de siempre. Todos conocemos Flappy Bird. Tienes que ir atravesando estas tuberías. Y creo que me van a dar una moneda por cada tubería que pase. Así que aquí conseguiremos dinero más rápido. Se me hace muy raro que ahora soy un Skibidi helicóptero, ¿no? Como que vamos evolucionando cada vez. ¡Bu! ¡Ay, quería llegar a 20! ¡Bueno! ¡Tres monedas! ¡No, no! Me voy a quedar más pobre así. ¡Siguiente minijuego! ¡Skibididash! ¿Esto es geometry dash? No, me la conté. ¿En serio? ¡Un! ¡Es un geometry dash de Skibidi Toilet! Son dos juegos que jamás pensé. Ver juntos. ¡Uy! Exploté. Y el minijuego que nos falta es Skibididilaser. Este se ve más interesante. ¡Uy! Es el Skibidi Supremo. Disparale a los enemigos. Ok, vamos a jugar. ¡Y! ¡Hola! Estamos disparando aquí con el rayo. ¡Mira, mira, mira! Le estamos bajando aquí la vida. ¡Toma, toma, toma! ¡Te destrozamos! ¡Pum! Primera tele destrozada. ¡Ahora el otro! ¡Vamos! ¡Destroza al parlante gigante! Este es como la ciudad donde peleó el titán tele contra el Skibidi Supremo, ¿no? Solamente que en lugar de desierto, pues aquí... Aquí sí está muy verde el pasto, ¿no? ¿Qué es lo que pasará si dejo que este hombre tele se acerque a mí? Vamos a ver. ¡Uy, uy, uy! Ya lo tengo aquí. ¿Me pegó? ¡Me sigue pegando! Tenemos solo 71 monedas. Entonces, yo me voy a quedar jugando muchos minijuegos para conseguir estas pociones. Y mientras pasemos con el siguiente juego popular, bajamos ya a la segunda fila de jueguitos. Cada vez esto se pone mejor. Ahora toca Crashy Fingers. Literalmente somos unos dedotes. ¡Mira! Somos una mano gigante. Ok, ¿qué tengo que hacer? Ah, si presiono, voy caminando. Cuidado con la cacota. Y ahora sí, vamos caminando sobre los bananos, sobre la pasta de dientes. A ese pato lo sacamos y se caminó por aquí. ¡Ay, no! Me embarré. ¡Ay, no! ¡Qué asco! Eso no... No se sentiría nada rico. ¿Y qué pasa? Ahora voy a tener los dedos embarrados igual. Voy a llegar a la meta con caca. ¡Eh, eh! ¡Tremendo baile insano! Mira, mira, yo le doy aquí y no pasa nada. Le doy aquí y no pasa nada. Se quedó trabadísimo. ¡Ayuda! ¡Alto! ¡No puede estar ocurriéndome! Continuemos con nuestro Skibidi Toilet, que ya tengo el dinero para darle las pociones. ¡Dos mil setenta y un monedas! Me tardé muchísimo consiguiéndolas. Vamos rápido a la tienda y compramos primero el veneno y luego la cosa radioactiva. Cerramos aquí el menú y vamos a darle el venenito. La poción de color roja. ¡Espero sobrevivas a esto, Skibidi Toilet! ¡Di! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uy! Se lo está comiendo. ¡Uy! ¡Explotó! ¡Mataste a Skibidi Toilet! ¡No! ¡Oh! ¡Mírenlo! ¡Está de color rojo! ¡What! Espera, espera, espera. ¿Eso significa que también cambió la manera de dormir? No, sigue durmiendo igual. ¡Hala! Pero así me da muchísimo miedo. Y ahora, ¿por qué tengo siete cosas radioactivas? Yo había comprado nada más una. En la tienda no hay ninguna poción para curarlo. ¿Será que lo radioactivo lo cure? A ver, le voy a dar la segunda poción. Se la toma. ¿Y qué pasa? Se mete. ¡¿Qué?! ¡Ahora tiene una, dos, tres, cuatro, cinco cabezas! ¡No! ¿Pero qué está ocurriendo con mi Juan Carlos? Ya no solo se llama Juan Carlos. Es Juan, Juan Carlos, Juan Pablo, Juan Ernesto y Juan Sebastián. A ver, ¿otra poción radioactiva? ¡Cómansela! ¿Saldrán más cabezas? Nah, no creo, ¿verdad? Nah, no creo. Esas serían muchas cabezas. ¡Oh! ¿Juan Carlos? ¿Volviste a la normalidad, amigo? ¡Te he sanado! ¡Un like por Juan Carlos, que se lo merece! ¡Veamos el siguiente juego popular! ¡Abrimos, abrimos, 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 abrimos! ¡Y es Slow Mo Run! Selecciona tu personaje, Minita o Minito. Vamos a ser mujer. Ahí está, la elegimos. Pero, Chuy, ¿de qué trata este juego? Tranquilos, ahorita lo van a ver. Presiona para empezar. Tenemos que correr y... Aquí, tenemos que brincar. Tenemos que mover al personaje como si estuviéramos brincando. ¡Mira, mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡La marometa! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Toma! ¡Eh! ¡Qué baile! Baile insano, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Uh! ¡Qué marometa acabamos de dar! Y ahora, otro brinco. Hacemos el backflip. ¡Pium! Y regresamos. Y lo hacemos de vuelta. Y regresamos. Y lo hacemos de vuelta. Y caemos de pompis. Bien, y así es como completamos el primer nivel. Sigamos con el nivel número dos. ¡Uy! Hay un espía aquí enfrente, eh. Cuidadito. Vamos a tener que pegarle. Vamos... ¡Oh, sí! Le vamos a meter una patada. ¡Guapú! ¡Qué patadón le metí con la otra pierna! ¡Nivel número tres! ¿Cómo que va a haber pinchos? ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado! ¡Aquí! ¿Y si me quedo aquí en los pinchos? Espera. ¡Uy! La tiraron. No, eso estuvo mal. Eso estuvo mal. Eso estuvo mal. De regreso, de regreso, de regreso. ¡Pium! 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 Y ahora sí. Caemos bien. ¡Let's go! Y ahora, una cosa que me va a aplastar. Pasamos deslizándonos. ¡Uy! El pie. Cuidado que no lo come. ¡Uh! Cuidado. No quiero que me... ¡Ay! Mi pata. De una. ¡Pium! ¡Eh! Me acabo de... Estoy... Estoy debajo del mapa. Mira, mira. Aparezco y desaparezco. ¡No! ¡Me aplastó! Ahora sí. Ya me lo voy a pasar bien. Ahí está. Deslízate. Bien. Y llegamos al último brinco. ¿Cómo que hay un hacha? ¡No! ¡Me pegó! ¡Salié volando! ¡Salió hasta la chucha! ¡Piumba! Aquí lo pasamos. Bien. Y tenemos todo el dinero para nosotros. ¡Uy! Vamos a tener un nivel especial aquí. Vamos a desbloquearlo. ¡El mundo! ¡Oh! Ya sé. Vamos a tener que hacerlo de las pesas. ¡Siéntate! Ok. Para sentarte. Bienvenidos al tutorial de cómo sentarte con Chuy. Lo primero que tienes que hacer es meter un poquito los pies para acá. Levantas tu pie izquierdo lo más... Así. Así. Lo más que puedas. Y ya que lo tengas ultra mega estirado, sientas el poto. Ahí está. Uy. No tanto. Tampoco. Tampoco exageren. Así no. Así está muy mal hecho. Tiene que ser hasta aquí. Y luego ya regresan la última pierna. Y listo. Creo que ya está sentada, ¿no? ¡Listo! No me digas que ahora la tenemos que levantar. Ok. Sí. Ahora. Agarras la pesa aquí. Bien. Agarras la pesa aquí. Y la levantas. Este juego está raro, pero es súper entretenido. Sí lo recomiendo. Pasamos por el aro. Pasamos por el aro, dije. Ahí está. Pasamos. Damos una vuelta. Y ahora. Brincamos. Pásale. Bien. Y nos queda papear al último. Uf. Ahí casi no llegábamos. Que me pegas. Pero patada, ninja. Otro giro. Giro, giros. Muchos giros. Muchos giros. No sabes para dónde te pateo. Y pum. Jueguito, tú sorpréndeme. Lo abrimos. Yes. Rainbow Survivor. Creo que en este juego vamos a ser un bebé, ¿verdad? Oh, sí, mira. Somos un bebé. Todo chiquito. Todo turbio. Pero ¿por qué tengo los ojos así? Hello, guys. Hola, chicos. Todos son unos noobs. Yo soy el bebé más maquinola de aquí. Este juego se parece al que jugamos de fútbol. ¿Y por qué estoy cargando la cosa de gasolina por mi cabeza? Digo, soy un bebé. Yo lo sé. Los bebés no pueden cargar cosas. Pero ¿por qué con la cabeza? Tenemos que encontrar 10 de esos botes de gasolina. ¿Para qué? No lo sé. Yo no sé para qué un bebé necesitaría de esto. Estoy viendo que hay otro aquí al fondo. Y nos queda un minuto con 30 para encontrar todas las demás. Podría llevar más de uno. A ver, lo voy a intentar. Ya tengo uno cargado. Pero busquemos el siguiente. Mira, mira aquí. Ya encontré otro en el cuarto de la lavadora. Agarramos el segundo. ¡Oh, sí! Este bebé está fuertísimo. Tiene una cabeza ejercitada. Está llevando de a dos. ¿Dónde estarán los que nos faltan? Nos faltan cuatro. Dejo estos dos. Y ahora sí solamente nos quedan dos más. Me voy a meter así un poquito más en mi casita. Les presento mi casa. Es muy grande. Ella es mi abuela Patricia. Un gusto, abuela. ¿Me das comida? Tengo hambre. Mira mi cara. Esta es la cara de alguien hambriento. ¿Abuela? ¿Cómo apareciste allá arriba, abuela? ¿Tú no habías salido por...? ¿Qué? ¿Tengo dos abuelas? Ok, hay dos abuelas que me están persiguiendo. Perfecto. ¡Ah! ¿Dónde están las gasolinas? No, abuela, abuela, abuela. ¡Ay! Me agarró. Bueno, volví a ser un bebé. Pero esta vez ya me aburrí de recolectar gasolina. Vamos a agarrar cajas de cereal. Se llaman, eh, Fruit Loops. Literalmente los van a denunciar por copyright. Pensé que se iban a inventar alguna marca. Pero no, los Fruit Loops. Ah, son muy ricos, eh. Like si alguna vez en tu vida has comido Fruit Loops. Pero eso sí, la gente que pone primero la leche y luego el cereal. No, muy mal. ¡Un policía! ¡Eh, no! ¡Atrapan a mis bebés amigos! ¡No, para abajo, bebés! ¡Para abajo, para abajo, para abajo! ¡Corran, corran, corran! ¡No, los están atrapando a todos! ¡Corran tú! ¡Bebé con sombrero! ¡No subas! ¡Te van a atrapar! ¡Está la policía! ¡Es policía! ¡No! Acaban de atrapar a todos mis amigos. ¡Era policía con tenis! ¡Llevamos 6 de 10! ¡Voy a entregar el séptimo! ¡Y todo queda en mis manos! ¡Oh, no, mira! ¡Hay otro bebé! ¡Es el bebé rey! ¡Tiene una corona! ¡Vamos, bebé, corre, corre! ¡Entrégala! ¡Es el jefe! ¡Qué grande jefe! Yo te voy a seguir. ¡Nos faltan dos cereales! ¡Y somos nosotros los únicos dos bebés que sobrevivieron al ataque! ¡Vamos, para el cuarto de juegos! ¡Aquí hay bebé! No sé si por aquí haya más cereales, eh. Tú eras el que estuvo aquí arriba. Entonces tú me dices si te faltaron. Porque yo no estoy viendo cereales aquí, la verdad. Te voy a ser muy, muy honesto. Creo que estamos perdiendo el tiempo, eh, jefe. ¿A dónde me llevas, jefe? ¡Por aquí no! ¡En serio! ¡Por aquí no! ¡Me acabas de hacer subir tanto! ¡Oh, un cereal! ¡Era broma, jefe! ¡Sí te quiero! ¡Aquí está el penúltimo cereal! ¡Pero no sé si me dé tiempo a llegar en estos 20 segundos! ¿Por qué vamos a perder la partida? No nos da tiempo a encontrar el último. Vamos a tener 9 de 10. Pero no importa. Yo sí llego. ¡Oh! ¡El bebé lo encontró! ¡El bebé lo va a entregar! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡No! ¡Solo faltó mi caja! ¡No llegué! ¡No! ¡Somos el peor bebé recolectador de cosas! ¡Una F por Chuycito, bebecito! ¡El siguiente me dijeron que combinaba muchísimos jueguitos! ¡Vamos a ver 100 monstruos! Y esa puerta se parece a la de Dors. ¡Oh, no! ¡Está cargando y eso parece como Roblox! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué es este menú! ¡Véanlo de aquí a la derecha! Esto es claramente Rainbow Friends. Pero en lugar de ser Blue, es un oso. Y aquí abajo está Huggy Buggy. Pero está todo raro. ¡Ja, ja! Vamos a jugar con el monstruo 1. A ver, entremos. Encuentra bloques y dáselos a Red. Ok, esto es como si estuvieras jugando Rainbow Friends. Mira, agarramos un bloque, agarramos dos, agarramos tres, agarramos cuatro. Los personajes sí se parecen a unos de Roblox normal. Tengo todos los bloques yo. Ve tremenda torre de bloques que tengo. Pero está dormido. No nos va a atacar. Aquí está el Blue Oso dormidísimo. Bueno, le voy a dejar los bloques que faltan a Red. Que por alguna razón ahora se convirtió como en una manzana. Y ¡pum! ¡Completamos el nivel gemotiza insana! Espero que como mínimo ya en este nivel se mueva. ¡Ay, sí! ¡Mira, mira! Ahora sí se mueve el Blue. ¡Todo raro! Y si dejo que me toque para ver cómo me va... ¿Qué me va a hacer? Mira, mira, sí, me voy a acercar. Blue, Blue, aquí, conmigo. ¡Atrápame! ¡Atrápame! Me pega. Me pega y tengo que ver un anuncio para revivir. No, gracias. Mejor vayamos al mundo de Poppy Playtime con ese Huggy Buggy tan raro. ¡Pégale a los monstruos! ¡Oh, oh, no! ¡Ay, se mueve bien raro esto! ¡Ese es un Huggy Buggy! ¡Ja, ja! ¡Toma, le di! ¡Ay, amigo, se mueve rarísimo la pantalla, te lo juro! ¡Ahí está! ¡Pum! Le damos. Ya solamente me quedan 10 segundos más aquí abajo. Así que que esto pase rápido. Rápido, 5 segundos. No puedo mover tanto. 3, 2, 1... Lo pasamos. ¡Bien! Y el siguiente nivel sigue siendo lo mismo. O sea, los niveles de Poppy Playtime va a ser aplastar puras cosas de estas. ¡No, hombre! Pero, ¿qué copia más descarada a Roblox, Rainbow Friends y Poppy Playtime? ¡Vamos! Con el siguiente juego popular. Ya casi llegamos a la mitad de los juegos, lo abrimos. Y este es... Sobrevive al Skibidi Toilet. ¡Ah! Tenemos que elegir personaje. Bueno, no puedo ser ninguno de los otros, así que seamos este hombre cámara todo feo de aquí. Seleccionamos a este pana. ¿Y ese Skibidi que está aquí atrás viéndonos? Esto es el juego del calamar, no me lo puedo creer. Está bien sencillo. Mira, mira, de hecho me marcan cuando me tengo que frenar. ¡Frénate! No, no me moví, no me moví. ¡Uy! ¡Uy! Estuve bien. Vamos, avanza, 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 avanza. Tenemos menos de 30 segundos para llegar. Vamos, 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 vamos. Yo estoy bien. Yo jamás me moví Skibidi. Tranquilo, que yo estoy pasando por acá de chill. ¡Quieto! 25 segundos para llegar. Yo creo que sí llegamos. ¡Ay! Voy a tener que frenar antes de llegar. ¿Frena? Más vale ir seguros que apresurados. Ahora sí, llegamos. ¡Perfectísimo! ¡Nos salvamos del primer juego! ¡Tiene tres niveles más y conseguimos un regalo! Ah, ¿aquí qué tengo que hacer? Pelear contra este que tiene patas de araña. ¡Ay, sí! Sobrevive en 45 segundos. ¡No, no, no! ¿Qué soy? Tengo que comérmelos. Dice que sobreviva. ¡Ah! ¡Ellos están yendo a pegarme! ¡No, no, no! Ahora soy un Skibidi que tiene que correr por su vida. ¡Ayuda! ¡Me pegan! ¡Corre, corre, patas de araña! ¡Corre, corre! ¡Mira, mira! ¡El hombre cámara me quiere pegar! ¡Ah! ¡Sálvenme! ¡Se invirtieron los roles! ¡Ahora yo no me los como a ellos! ¡Ellos me comen a mí! ¡20 segundos nada más que tengo que sobrevivir! ¡Uy! Me sacaron sangre, ¿eh? Ahí, ahí me pateó muy bien, ¿eh? Ahí... ¿What? Se están peleando entre ellos. ¿Qué ocurrió ahí? No entendí por qué se pegan entre ellos. Pero bueno. ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Ya, por favor! ¡Déjenme en paz! ¡No! ¡Me alcanzó a pegar! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Una carrera de obstáculos! Creo que sí. Ok, ok, sí. Tenemos que correr entre todos estos. ¡Vamos, vamos! ¡Corre, chui, corre, chui! Tenemos 40 segundos para llegar allá. ¡Pero qué tontos las personas que chocaron contra estos palos! ¡Si está bien fácil! Mira, mira, mira. Esta sierra. ¡Pum! Le esquivo. Ese de ahí se cayó por tontito. ¿Dónde está la meta? Que no la veo. ¡Oh! ¡Ya la vi! Es esto de aquí al fondo color verde. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Hay que tener cuidado con esto que está cambiando de lado. Mejor me espero aquí. ¡Bien! Y los martillos no nos dan si nos pegamos por aquí a la izquierda. ¡Otro minijuego completadísimo! Nos falta uno más para el regalo. Evita caerte y sobrevive hasta el final. ¡Ok! ¡Hola! Están cayendo retretes del cielo. Caen esquivitis. Mira, mira, mira. Y estos esquivitis rompen las plataformas. Ok. Tenemos que evitar caernos por los hoyos y que también nos caiga uno de esos encima. ¡Ay! Eso estuvo cerca, ¿eh? Nada más 10 segunditos más. Vamos, vamos. Cuidado. Esquiva los esquivitis. Cuidado, cuidado. Mira, me voy a quedar por aquí. Aquí se ve como un lugar seguro. ¡No! Mentira. Mentira, mentira, mentira. Cuatro, tres, dos, uno. ¡Bien! ¡Victoria! ¡Completamos todos los minijuegos! Este juego tiene a mi animal favorito. ¡Así es! ¡Capibara Run! ¡Capibara Rush! ¡Sí! ¡Este animalito que todos amamos tanto! ¡Qué bonito se ve ahí en su agüita! ¿Y de qué va esto? Vamos a hacer literal un capibara que va corriendo. ¡Oh, sí! Mira. Ok, ok. Tenemos que ir agarrando muchos capibaras. No, y brincamos. ¡Wow! Me va a tres FPS. ¡Oh, bananos! ¡Bincamos! No, amigo. El mejor juego de capibaras. Tenemos que hacer una manada capibarasesca. ¡Ah, no! Este es el nivel uno. Arriba parece que ya lo vamos a completar. Y ahí está. Nivel completado. No, y se ponen a bailar ahí todos facheros. ¿Tiene skins? A ver las skins de los capibaras. Un capibara aquí arriba todo normal, pero de repente. ¡Uh, la, la! ¡Ah, pero qué elegancia el capibara de aquí abajo! ¿Y qué pasa si me choco contra esto? ¿Los voy a perder? ¡Ah, mira! Sí, los pierdo y salen volando. ¡Ja, ja! Salen volando bien raro. ¡Eh! Por el fondo estoy viendo gallinas. Aquí hay una vaca, un pollo, más... ¡Oh, un ajolote! ¡Ah, qué bonito el ajolote! ¿Una S? ¿Para qué yo quiero una S? S de secreto. ¡Eh, ok! Eh, seguiré agarrando capibaras. Y me voy a meter aquí a la izquierda. ¡Uno salió volando! Vamos a ver los modos que tiene esto. ¿Tiene modo infinito? ¿Modo de conducir? ¿Conducir? Espera, ¿un capibara va a agarrar un coche? ¡Sí! ¡Son capibaras arriba de coches! Nunca antes había presenciado algo tan épico en mi vida. Y lo van manejando. Son capibaras al volante. Ellos manejan mejor que yo. Estos capibaras ya se sacaron la licencia de cochoque. Estos capibaras no se sacaron la licencia de conducir. ¡Oh, hamburguesas cayendo! ¿What? Esquiva, esquiva capibara. Izquierda. Derecha. Seguimos agarrando mandarinas. Ahí, un embolle gigante. Lo esquivamos. Nice. Bien, bien, capibaras. Cuidado con los coches. Esquivamos. Vamos avanzando. Creo que esto es infinito. ¿Por qué ese coche tenía una cara? No voy a preguntar. Yo voy a seguir avanzando. No, soy el mejor conductor capibarasil. Si está el de conducir, ¿qué significa el de nadar? Sí, vamos a ir nadando. Mira cómo se avienta. Ah, y estos arriba y abajo. ¿What? Flappy Bird de capibaras. Y vienen peces que los vamos a evitar. Hay minas, hay peces. No importa. Por abajito. Piumba. Y ahora por en medio. El tiburón. ¡Olé! Lo esquivamos. La roca. ¡Olé! La... Acabo de choca. Jueguito del capibara. Me agradó. Aprobado. Tercera fila de juegos. Está muy cerca la siguiente caja misteriosa. No me lo puedo creer. Abrimos, abrimos, abrimos. Y es... ¿Dónde está el bebé? Con ese grime. Está ahí flotando. ¡Presiona para jugar! ¿Le doy así rápido? ¿Quién vas a ser? Estamos jugando a la botella. Me tocó ser el papá. No, yo quería ser el bebé. ¡Hola, hola, hola! ¡Mira, mira, mira! ¡Me muevo! ¿Soy yo? ¿O está súper rara la cara del papá? ¿Qué tenemos que hacer? Dice que abra esto. Lo abro. Aquí es un refrigerador como todos normales. Creo que tengo que buscar al bebé, ¿no? Bebé, bebé. ¿Dónde estás? Bueno, voy a abrir primero todas estas cosas que me está pidiendo el juego. Como por ejemplo, allá el basurero. Ahora abrimos esto de acá que creo es para cambiar pañales de bebé. ¡Oh, oh! ¡Lo encontré! ¡Aquí está el bebé! ¿Qué hago? Toma, lo agarro. ¿Eso fue? ¿Victoria? ¿Tan rápido? ¡Ahora quiero ser otro personaje! ¡Sí! ¡Me tocó ser el bebé! ¡Soy el baby! ¡Corre, corre! ¿Pero por qué? ¿Por qué los bebés van caminando ya en dos patas? Los bebés se supone que gatean. ¡No! ¡Oh! ¡El papá! ¡No! ¡Ahí está el papá! ¡Corre, bebé! Me da miedo este bebé. Voy a tener pesadillas en las noches con este bebé. ¿Me tengo que esconder en un lugar? No, no. Los está atrapando. ¡Me voy a esconder! ¡Aquí! ¡Métete, niño! ¡Métete, métete! ¡Esconder! ¡Listo! ¡Listo! ¡Silencio! ¡Shh! Estoy escondido. Aquí, abajo de la tele que están viendo aquí el Netflix. Que mejor se pongan unos videos del Chewie Mine. No me va a encontrar. Me quedan 6 segundos. 5, 4... ¡No! ¡No vengas para aquí! ¡No! 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 ¡Un segundo! ¡Cero segundos! ¡Ay! ¡Logré sobrevivir! ¡Sigue abriendo los juegos, Chewie! Aquí tenemos... ¡Plush the Dummy! ¡Ey! ¡No, no, 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 no! A mí me habían prometido un Huggy Wuggy furro que tenía orejitas. Esto dice nivel 1 y presionar Start para empezar. A ver, le voy a dar. Cargamos nuestra barra al 100% y... ¡Hola! ¡Es para pegarle! ¡Ah! Y ahora yo lo puedo mover. Ok, ok. Es literalmente una caída libre. Ok, perfecto. Ya lo voy entendiendo. Pero en realidad tendríamos que pegarnos, ¿no? El juego trata de golpearnos. No hay nada con lo que me pueda golpear. Pero estamos bajando a 120 millas por hora. ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Pum! ¡No, no! ¡Ah! Caí en el por 2. Ok, me van a meter al cañón. Y ahora me disparan. Y... ¡Vámonos! Llegué aquí. ¡Oh! ¡Otro baili insano! Antes de pasar con el nivel 2, estoy viendo que podemos comprar más armas. Esta me cuesta 460, pero soy pobre. Tengo nada más 137 de dinero. Así que empecémoslo. Lo voy a golpear al máximo y... ¿Por qué hay un perro enfrente? Espérate. ¿Acaso estoy compitiendo contra el perrito del otro? ¡Oh! ¡Aquí, aquí! ¡Choca, choca, choca! ¡Toma, toma! ¡Choca, choca, choca, choca! ¡Ahí, ahí! Así. ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Bien, perfecto! Me acaban de romper la pata. Y ahora, y ahora acá. ¡Cállate aquí! ¡Pum! ¡Ay! ¿Qué fue? Se me rompió el hueso. Me estoy rompiendo de todo un poco. Aquí caemos de nuevo. ¡Ay, no, choqué! Aquí, con la cabecita, con la cabecita. ¡Toma! ¡Adiós a mi brazo! ¿Qué va a ser esto? Esto me suma más puntos. Preparen el cañón. ¡Dispárenme ahora! ¿Eh? Me dispararon súper mal. ¡Creo que esto en realidad es un furro! ¡Miren, quién está enfrente de mí! ¡Hugui, Wugui, furro! Le tengo que ganar. Creo que esto no es como yo estaba pensando. Lo que tenemos que hacer es evitar pegarnos. Yo estaba haciendo completamente lo contrario. ¿Qué? ¡Me acabo de hacer dos! ¡Ah, qué buenardo! Cuidado con las cuchillas. Voy a evitar. Hola, ¿cómo estás, Wugui, Wugui, furro? Te arrebaso. Yo soy más veloz que tú. ¡Soy, Francesco, vergolini! Mira, mis dos cayeron ahí. Ahora este lanzamiento tiene que ser perfecto. Mira, sí, mira. Cuanto menos... ¡Oh, oh, oh! Caí aquí. Baila, baila, párate. ¡Oh, qué emotiza! Cuanto menos me pegue, más lejos llego. ¡Mira! ¡Nos acaban de poner una cabeza de caja! ¡Me veo cada día más, fachero! Y ahora sí, ya que estamos en el nivel 4, el arma la vamos a poder mejorar, ¿verdad? Sí, mira, me puedo comprar esta de aquí. Ya la compré. Y ahora nos vamos a meter unos manotazos en este nivel. Cargamos todo al máximo, vamos contra dos astronautas, no importa, toma, me papean el puto y me voy a quedar quieto. Esta vez... ¡Hala, me quemé! Esta vez yo no voy a hacer nada, no voy a mover, se me está quemando la pata, se me... ¿Están viendo que se me abrió todo el pecho? ¡Se me ven los huesos! ¡No, no, 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 no! Este lanzamiento va a estar horrible. Está todo rojo mi pecho. No me van a aventar casi nada. Voy a llegar al por dos. ¡Ah, no, mira! Llegué. No me lo puedo creer que llegué hasta acá y no tengo pecho. Toma, tú baila, tú baila. Vas a ir al hospital, pero tú baila. Segundo juego super popular, este lo voy a partir por la mitad, es el famosísimo... Scar y Juan, RTX. ¿Pero qué te pasó en la cara, Juan? Yo te recordaba de otra manera cuando te probé por primera vez en RTX. ¿Qué te acaba de ocurrir a tu ojo? ¡Ay, no! Abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. ¡Ay, no, Juan! ¿Pero qué te hicieron? Supe que te habían metido una actualización, pero no que habías quedado de esta manera. Vamos a ver si cambiaron algo de la tienda, pero veo que no, ¿eh? Se mantiene lo mismo. Las cucarachas, el sándwich de tres panes, luego tenemos también el veneno y la cosa que te curaba. Eso ya lo hemos visto de ti. Sigamos cambiando de cuartos. Bañarte, mira, eso sí, necesitas un poco de bañada. Te voy a meter ahí jabón en el ojo, espero no te arda. Y te tiramos el agüita. El baño sigue igual. ¿Cómo duermes? Ay, ok, también levita, ¿eh? También se pone aquí raro mientras levita. Y, por último, volvemos a el área de juegos. Según lo que entendí es que te habían metido, sí, te habían metido nuevos juegos. Ya habíamos probado el yate y Flappy Juan, pero tenemos dos jueguitos más. Juan Spider y Juan Kart. Empecemos primero con el de Mario Kart. Compite contra otros siete jugadores y gana la carrera. Ok, muy sencillo. Tres, dos, uno. Lo malo es que no voy a poder girar. No voy a poder girar porque estoy con el mouse. Cuidado, Juan, te vas a estrellar. Uh, nos dieron un poder. ¿Cómo tiro el poder? Usar. Oh, mira, así no tengo que acelerar. Oh, rayos, oh, rayos. Voy a tardar mucho. Me descarrilo. Ayuda, gente, ayuda. No puedo girar y acelerar al mismo tiempo. Bueno, creo que esto será un fracaso porque solamente puedo ir para atrás y para adelante. Mientras me están rebasando más coche. Para atrás, para adelante. Mira, me sigue pasando, me sigue pasando. No, esto no me gusta. Vamos con el Juan Sniper. Elimina todos los Juanes que pueda. Hola. Somos un francotirador. Ahí, dispara. ¡Toma! ¡En todo el cuello! Primer Juan muerto de un fracaso. ¿A quién más le doy? Aquí, tú, ven. En todo el ojo. ¡Toma! No le di. Bueno, sí le di, pero le bajé la mitad de vida. Ahí está, segundo Juan muerto. Oh, me dejó algo. Me dejó una bomba. ¡La usamos! Mira, mira, mira cómo cae todo. Mira, 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 mira. ¡Pum! Y nos deja otro poder. Toma, lo agarramos. ¿Solamente hay bombas de poderes? Bueno, usamos otra bomba. Y mira cómo explota este Juan. ¡Tres, dos, uno! ¡Pum! Aquí hay un cartel de PURTX. ¡En el ojo! ¡Toma! Y a ti que vienes por aquí. ¡En el pilín! ¡Pum! ¿En el pilín lo maté? Espera, espera. ¿A poco de una en el pilín? No me lo puedo creer. Ese es su punto débil. ¡Su punto débil es allá abajo! ¡No aguantan un disparo en sus partes privadas! ¡Ah, ahí fallé! ¡Esperen! ¡Pum! No, esta aguanta, esta aguanta. Este es un tanque. Esta aguanta mucho. ¡Toma! Pues, Juan, fue un gusto estar contigo. Te voy a regalar una cucaracha. ¡Ay, mira cómo me sonríe! Mira, abre la boquita y ¡am, nam, nam, nam! ¡Qué sabrosa! Abrimos la cajita y esto es Last Play. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Esto es como un Angry Birds, ¿en serio? Ok, voy a aventar al personaje. Así, hacia arriba, pero bien potente. ¡Vamos! ¡Vuela! ¡Oh! ¡Le di! Ahora, al otro. Eso tiene que ser como por aquí. ¡Vamos! ¡Oh! Nivel completado. Ok, ese inicio como Angry Birds estuvo muy raro. Ahora sí ya podríamos tener a nuestros personajes aquí. ¿Y de qué trata esto? No me digas... ¡Ay, no! Es de estos jueguitos donde le tienes que disparar. Mira, te agarramos de la manita y te vas a caer. ¿Con qué te puedo molestar? Vamos a ver. Tenemos muchas pistolas. También muchas granadas. Aquí tenemos cajas y botellas. Y por último tenemos paredes. Mira, vamos a empezar tranquilos. Saquemos nada más la primer pistola. ¿Cómo la puedo utilizar? ¡Ah, no! ¡Se la doy a este! Ok, este ahora tiene una pistola. Y con la pistola está disparando. Yo no le puedo disparar a él entonces. Ok, entonces lo que vamos a hacer es... Vamos a sacar otro personaje aquí. Y entre ellos dos se van a disparar. Vamos a ver qué es más poderoso. Un revólver. Y veamos quién gana. ¿La AK o el revólver? Una bala. ¡Oh! No, amigo. Esto es demasiado sangriento. No pensé que esto fuera a ocurrir. ¿Qué pasó ahí? Sacamos otro monito. Y no me quiero imaginar qué es lo que van a ser las granadas. A ver, vamos a sacar muchos monitos. Muchos, muchos, muchos. Todos por aquí. Láncense, láncense. Hay que llenar mi pantalla de monitos. Que mi juego se termine petando. Ya son demasiados. Agarramos la granadita y la soltamos. No, no explota, ¿sí? Vamos a sacar otra granada y se la damos a alguien en la mano. No, mira, no explota. La granada no explota. ¿Y el C4? Oh, se lo pegué. Oh, un misil. Esto va a explotar en cualquier momento. Tú vas a tener un... ¿Un arma? ¿Salió volando? Tú vas a tener la escopeta. Bien. Y tu escopeta va a apuntar para allá. ¡Hola! ¡Todo explotó! Y ahora disparale aquí. A la granada de allá abajo. No, no la atinaste. Atínele. Apúntele. No, no, no la atina. No, no la atina para nada. Mira, no tiene nada de puntería. Pero atínele a la granada, amigo. No es tan complicado. ¿Cómo tienes la puntería tan mala? Ok, este tipo no sirve. No, no me sirves. Una botella en tu cabeza. Bienvenidos al tutorial de hoy con Chumain. El día de hoy les enseñaré a preparar sándwich humano. Primero necesitas una persona y el pan. Le ponemos el pan y... ¡Adiós! Ay, no, no, no. El pan... ¿Voló? Se fue volando. Desapareció. ¡Oh, esa cae! ¡No! ¡No! ¡Cayó donde estaban todas las personas! ¡No! 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 Explotó todo. Vámonos, vámonos, vámonos de este juego. Lo que toca ahora está un poquito raro y no es nada más y nada menos que... Encuentra a los aliens. Se supone que debemos encontrar a un alien. Vamos a empezar. Aquí a la izquierda tenemos un arma. A la derecha tenemos un detector. Encuentra a los aliens. Con esto buscamos. Le vemos... Le vemos por ahí el esqueletillo. Ok. Bastante... Bastante humano, diría yo. Entonces, el alien es el de la izquierda. Este cabeza huevo lo tenemos que capturar, ¿verdad? Uy, sí, mira, amigo. Es un alien hecho y derecho. ¿Cabeza huevo? Perdóname, pero te tengo que disparar. ¿En serio le tengo que disparar? Así. ¡Piuma! ¡Y lo electrocuto! ¡Le está dando el tembleque! ¡Hola, hola! ¿Quién está por aquí? ¿Todos tienen cabeza de huevo en este juego? ¿O soy yo? Mira, esta vez voy a adivinar. Voy a sacar el arma. Eh... Tú no puedes ser porque te ves ultra fachero. Sería muy raro que un alien se vista así de elegante. Entonces, va a ser la minita. ¡No! ¡Me equivoqué! ¡No! ¡Electrocuté un inocente! Y ahora el alien me apunta. Soy una mala persona. Ok, bueno. Si ya fallé, significa que él siempre va a ser el alien, ¿verdad? ¡Ah! Pero que... ¡Ah! Que de este lado también había personas. O sea, le tengo que disparar a dos aliens. No... No me digas eso. Bueno. Tú, fachero. Adiós a este alien. Y... Y se va corriendo la persona. Ahí el alien está sufriendo. Eh... Eh... Desapareció. Ok. Lo típico. Y el otro alien, ¿quién era? Era... Eras... Ok. Tú, minita. Eras tú. Adiós. Perdón por interrumpir su baile. Bye-bye. Electrocutadísimo. Ok. Estamos en el baño. Están peleando. Eh... Eh... Seguramente el alien vaya a ser... Mira, yo me la juego. De Team Marine de Doping We. La minita. Tiene cara. Sin adivinar de nuevo. Me la juego. ¡Piumba! ¿Cómo puedo tener tan mala suerte? ¡No me lo creo! Con este alien apuntándome. Yo ya me rindo. Y vamos con el siguiente juego. Lo abrimos. Y aquí atrás está... Lifting Masters. Pero qué fuertote ese Blue. ¿Sobre qué tratará este juego? La verdad es que no lo sé. Pero mira. Tenemos aquí a Blue. Pero está todo flaquito. Y se está ejercitando. A ver, ¿le voy a dar click? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Dale. Ejercita, ejercita. Sube, sube. Tienes que ejercitar esos músculos, Blue. Estás muy flaquito. Cada vez que le doy, me suma un punto de fuerza. Ya tenemos 22. 23. 24. 25. De hecho, sin que le dé click, lo hace solo. Mira, puedo ganar puntos sin estar haciendo nada. Pero ahora, ¿qué hago? Vender fuerza por dinero. A ver, le doy. Y convirtieron mi músculo en dinero. Y ahora, con este dinero, creo que puedo gradear, ¿no? Ah, sí. Mira, con 10, subo mi velocidad y también subo cuánto dinero gano. Uh, le acaba de crecer el poto. Espera, ¿es mi idea o le creció el poto? Esto no estaba tan ancho. Bueno, yo me quedaré aquí ejercitándome más. Vamos, vamos, vamos. Vamos, hay que llegar a 50. 45, 46, 47, 48, 49, 50. Mira, se puso también más fuerte. Acaba de crecer el cuerpo, es mi imaginación. Vamos a vender todos nuestros puntos. Sí, tenemos 102. Oh, cuando vendo se hace flaquito. Tenemos bastante dinero. Vamos a comprarnos esta libreta de aquí. Y que ahora, ajá, si me la compro, nos ejercitamos con esto. Y en lugar de ganar uno, estamos ganando dos. Me voy a comprar también la paleta. Y ahora ganamos tres, ¿no? Oh, sí, ahora estamos fuertísimos. Ahora vamos a llegar al 50 más rápido. Y ve cómo voy a crecer. Mira, oh, oh, me pongo fuertísimo. Ahora sí, ya se parece a Blue de Rainbow Friends. ¿Pasará algo si llego al 100? ¿Se pondrá también más fuerte? No, mira, en el 100 no pasa nada. Bueno, vendemos todo y nos compramos el siguiente libro. Y ahora estamos ganando de 5 en 5. No me lo puedo creer. Pero qué cosa más fuertota somos. Ya ganamos de nuevo el cuerpo musculoso. Me voy a quedar aquí hasta llegar a 500. 490. Ahí está, 500. Y no ocurrió nada, en serio. Bueno, a comprar. Compramos la paleta. Compramos también el hueso de aquí. Y nos falta un poquito de dinero para la moneda. Pero no importa, vendemos. Y tenemos la moneda. Uy, nos dan 16 ahora. No, hombre, estamos fuertísimos. Voy a llegar a 1000. Si se fijan, cada vez que le doy, como que la pantalla se va haciendo más chiquita. Porque nosotros estamos creciendo. 992.008. Medimos. Ah, aquí aparece cuánto medimos. 26 pies. Bueno, voy a vender todo. Me compro el micrófono. Y también la taza de té. Y ya me quedé sin más dinero. Así que dejaremos a este Rainbow Friends ejercitarse por aquí. Ya llegamos a la fila final. Y los juegos de aquí cada vez se van a poner mejores. Adiós. Abrimos este y es Esquibidi Super Wars. Nivel 1. Le pico para jugar. Somos el Esquibidi. Me muevo así. Ok. ¿Por qué todos los Esquibidi Toilets les ponen patas de araña? ¿Y por qué va cantando así tan raro? Tenemos que matar a todos los Camaraman. Pero solamente está el de aquí enfrente. Así que... ¡Oh, lo! ¡Lo mordí bien feo! ¡Ja, ja, ja! Ahora seré un Camaraman. Y mi misión va a ser lo contrario, ¿verdad? Tengo que sobrevivir. Desde Esquibidi Toilet. Pero ese está en donde haces pipí. ¡Eso no es un excusado! Acaban de evolucionar los Esquibidi Toilets. Voy a agarrar todas las monedas que pueda. ¿Para qué? No tengo ni idea. Pero sé que las monedas siempre son necesarias. Un segundo más de sobrevivir. Y pum, lo completamos. Ahora, otra vez tenemos que sobrevivir. Pero tengo botones a la derecha. Ya hay más hombres, Cámara. ¿Me puedo esconder? A ver, así creo que no estás muy bien escondido, ¿eh? Eres una caja andante. Acaban de... ¡No! ¡Los están infectando! ¡Ah! ¡Corre, Chuy! ¡Corre! ¿Cómo me desescondo? Soy un fantasma. Soy un fantasma. No sé a qué le piqué. Pero soy un fantasma. Mira, mira, mira. Ese está infectado. ¡Se está acercando a mí! ¡Corre, Chuy! Tengo que aguantar siete segundos. ¡Seis segundos más! ¡Uy, uy, uy, uy! Están por todos lados. ¡Uno! Sobreviví, ¿no? Aunque me hice fantasma. No sé si me pudieran ver. Como que estos niveles son un poco de lo mismo, ¿verdad? Es como un laberinto donde te sueltan con más hombres, Cámara. Y tienes que sobrevivir. Y si te atrapan, pues te infectan. Mira, aquí está el Skibidi que los infectan a todos. Y luego ellos se convierten en buscadores. Tengo un poder que se llama escanear. Ah, es para poder ver entre las paredes dónde están los enemigos. Y hay otro que dice arma. ¡Oh! ¡Tengo una espada! ¿Pero cómo utilizo mi espada? No me sirvió de nada. ¡Oh! Ahora me tocó al revés. Ahora yo los infecto. Esto está súper épico. Toma, te como. Y pum, te infectas. Vamos, vamos, vamos. Ayúdenme. ¡Una tele! Es la primera tele que veo. Corre, Chuy. Tienes que infectarla. ¿Qué? ¿Morí? ¿Cómo? Si yo soy el que infecta. Ahora nos toca un juego mítico de nuestra infancia. Subway Surfers. No les voy a mentir. Hace muchísimo que no jugaba. Esta joyita de aquí. Obviamente todos hemos probado el Subway Surfers, ¿verdad? Estoy 100% seguro de que todos los que están viendo este video. Sí, tú, a ti te estoy hablando. Tú has jugado Subway Surfers. Así que quiero que me comentes si lo has jugado. Quiero ver cuántas personas podemos conseguir. Lo que sí no sé es si lo hayan cambiado mucho. Aquí arriba tenemos misiones, pero creo que eso siempre estuvo. Yo me acuerdo que había un objeto para salir volando, un jetpack. Mira, mira. Este es justo el que les desea con el que brincas. ¿Subes o los zapatos? Estos zapatos no me acuerdo qué hacían. Según yo te hacían brincar más. Y ahora nos subimos a los trenes y bajamos. Y pum, y bajamos. Y agarramos monedas. Y brincamos por última vez. Y estamos arriba de los trenes. Somos todos unos delincuentes. Esta va a ser la mejor partida. En 500 superamos a esta tipa de aquí rara que no sé quién sea. Será nuestra novia. No lo sé. También me acuerdo que había skins, ¿no? ¿Alguien sabe si había algún final en este juego? Creo que no, ¿verdad? Este juego era infinito. Nunca llegabas a un final. No había una cinemática final ni nada. Oh, acabo de superar a la tipa esa. Y ahora me aparece este tipo de aquí. Esto ya se empieza a complicar aquí un poquito. Cuidado. No te la vayas a pegar, chuy. Tú estás muy concentrado. Te está siguiendo atrás un policía. Oye, el policía tampoco se cansa, ¿eh? Hemos corrido ya bastante y él tiene tremenda condición. Vamos, un por dos. Un por dos que ni lo voy a ocupar bien. Porque solamente jugar eso voy a surferse esta vez. No, 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 no. No podía seguir avanzando por ahí. ¿Qué hacía? Nuevo récord. Dos mil setecientos. Eh, nada mal para hacer la primera partida. Una caja. No me digas que aquí me van a dar skins. ¿Monedas? Ok, me regalaron mil moneditas gratis. Este menú creo que sí es nuevo. Aquí podemos ver... ¡Hala! Jake tiene cincuenta mil puntos. Estás loquísimo, hermano. Por acá tenemos los récords de las personas humanas. No me lo puedo creer. ¿Cómo este chabón se hizo cuatro millones? Nah, esos son hacks, eh. Si yo me hice dos mil y cuatro millones son hacks. Y este es el top de España. También, coméntenme de qué país son. ¿Qué pasa si le doy aquí a la casita? ¿Reclamar recompensa? No me digas que tiene pase de batalla. ¡Ay, no, gente! ¡Esto tiene un pase de batalla! ¡No me lo puedo creer! ¡El Fortnite te ha hecho mucho daño! No, ¿qué es este skin? ¡Es un elfo! Espera, espera, espera. ¿Puedo ver las skins? ¿Cómo me lo cambio aquí en mí? No, míralo, míralo. Este es la skin del pase de batalla. Está rarísima. Este no sé qué sea. Lo voy a abrir por la mitad. ¿Es un huevo que tiene patas de hugi-wugi? ¡Monsters Egg! Es el nombre de este jueguito. Desliza para jugar. Ok, somos un huevito que va a ir rodando. Tenemos que agarrar como ADN para evolucionar. Esa puerta dice que evolucionamos y nos acaban de salir patas. Acabamos de tener patas del huevo y brazos. Espera. Oh, oh, presiona para romper el huevo. Presiono, presiono. Oh, esa cosa somos nosotros. O me subo fuerza o me subo altura. Tengo 100 monedas. Me voy a subir altura. Hay que ser un poquito más grande y vamos a pelear. Hay que meterle una papada. Toma. Papeado a termonuclear. Te estoy ultra mega papeando. Adiós. A salir volando y al agua. 25 moneditas que me regalaron. Este juego, si lo traducimos literalmente, sería huevos de monstruo. Vamos a jugar el siguiente nivel. Y ahora voy a agarrar el otro lado. El lado de la derecha. Ahora seremos un huevo de color rojo. Con patas y brazos grises. Y ahora estamos creciendo cada vez más, eh. Vamos a agarrar el rojo otra vez. Y evolucionamos. Hay que ver de qué vamos a salir. Creo que vamos a salir como unos dragones rojos. Ay, esa cabeza. ¿Pero qué es esa cabeza de ahí? Ahora me voy a aumentar la fuerza. Y la altura un poquito. Y ahora sí. El siguiente monstruo. Este parece... Oh, me pega. Me pega, me pega. Me está papeando. No sabes contra quién te está metiendo. No lo sabes. A salir volando. Toma. Papeadísimo. Y llegamos un poquito más. Estoy viendo que al final puedes como dar un último click para conseguir más monedas. Tenemos 33 de poder. ¡Oh, no! ¡Es Huggy Wuggy! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Soy un dragón! ¡No me lo puedo creer! Fuerza esto de las dos. Vamos a golpear a Huggy Wuggy. Toma, 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 juguerto. Toma, 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 toma. Y te saco volando. Adiós, Huggy Wuggy. Qué raro que uno de los bosses sea él. ¡Ja, ja, ja! Otro juego súper clásico que trae nostalgia. Tsunami Zombie. Este juego es historia, gente. Este juego es mi infancia. Yo me acuerdo que lo jugaba en el iPod. Que eso ya tiene casi más de 10 años, yo creo. ¿De qué trata? Nosotros somos estos zombies de aquí. Y tenemos que ir comiendo personas. Y hacer cada vez más grande nuestro grupo. Ahorita mismo somos dos zombies. Vamos a ir atrapando a estos de aquí. Nos los comemos y pum. Forman ahora parte de nuestro grupo. Somos cuatro. Y ya, es simplemente eso. Podemos ir también comiendo los coches. Pero para eso necesitamos una cantidad. Que ahí ya la lográbamos. Éramos cuatro y pum. Se nos une uno más. Somos cinco. También había un poco como de poderes de bonus. Uy, son moteros. Vámonos. Ahora puedo ir destruyendo todo. Por ejemplo, este tanque. Toma, las motos son mejores que en tal tanque. Las minas. Pum. También las destruimos. Aunque esas nos hacen daño. Si no estamos con esta transformación. Uy, uy. Que viene algo por arriba. Pues no importa. Porque somos moteros. Y destruimos todo. Un avión. Pum. También que se nos unan. Y agarramos las moneditas aquí de chill. Tranquilos. Oh no. Se acabó mi poder. Oh my god. No pregunte qué pasó. Pero ahora solamente me queda uno. No. Acabo de perder a todos. ¿En qué momento? Uy, qué bueno. Aquí aparecieron más. Oh, este es alto. Lo logramos. Lo malo es que cada vez que sobrellevas más. Pues va pasando ahora todo más rápido. Para que pierdas. Cuidado. No. Me explotó uno ahí. Pobres de mis zombicitos. Me quedan cuatro. Me quedan cuatro. Vamos, pequeñines. Ustedes pueden. Zombies. No quiero terminar perdiendo a todos. Otro más se nos une. Este coche. No lo comemos. Somos cinco. Vienen por arriba. No importa. Lo esquivamos. Súper salto. Perfecto. Otro poder. A ver qué me da. Tsunami. Literalmente. Tsunami zombie cuando hay un tsunami. Mam, mam, mam. Nos comemos el basurero. Am, nam, nam. Nos comemos el coche. Am, nam, nam. Nos comemos todo lo que podamos. De verdad. Me siento como un niño chiquito. Me siento en esas épocas cuando jugaba esto. Cuidado, coche. No. Se me cayeron todos allá. No. Se cayó otro. Es que van. Ah. Se murió. Es que van separados. No vayan separados. Tienen que ir un poquito más juntitos. Porque así luego los brincos van a estar más complicados. Uf. Pensé que no llegábamos. Qué bueno que el suelo sí se abrió por ahí. Cuidado. 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 Oh, no. Oh, no. Son muchísimos. Oh, no. Oh, no. Ay, brinqué. No, cuidado. No, 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 no. Me quedan dos. Me quedan dos. Me queda un chiquitín. No, no, no. Chiquitín. No mueras, chiquitín. No. Wow. Qué buen juego. Llegamos a los dos últimos juegos de este video. Y estos son los mejores que existen. Abro el penúltimo. Y no es nada más que... Talking Joe. Talking Joe. No me lo puedo creer. Más copias sobre Talking Tom. Mira cómo está bailando ahí. Eh. Hola. ¿Cómo estás? Pequeño muchacho. Pero porque tienes unos ojotes así. A ver. Vamos a moverle los ojos por aquí. Mira, mira, mira. Mira cómo está siguiendo el mouse. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Arriba, izquierda, derecha. Derecha, izquierda. Ok. Ya sabemos cómo se juegan estos jueguitos copia de Talking Tom. En la parte de arriba tenemos la barra de felicidad. La barra de comida. Barra de bañado. Y la barra de dormir. Entonces. Vamos a ir descubriendo un poquito las salas en donde estamos. No. Aún no quiero que cambies de sala, Chuy. Mamá huevo. Eh. Pero ¿por qué me dice así? No. Vamos a cambiar de sala. Ok. Esta es la sala de los jueguitos. La vamos a ver después. Vamos a la sala de dormir. Mira, esto va a ser lo primero que vamos a hacer. Apagamos la luz justo aquí. Y no me lo puedo creer. Este gato también levita. Es de los gatos estos raros. Pero aquí podemos ver los lentes. O sea, sus ojos sí son como muy largotes, ¿no? Ya tenemos descansado totalmente. Vamos a la siguiente sala. Esta es la sala del baño. Vamos a pasarte el jabón que estás bien sucio. Ahora te limpiamos. Y... Como que todavía no. Como que necesitas otra pasada de jabón. Ve. Tienes ahí manchas. Todavía tienes manchas aquí en el cuerpo. Pero ¿cómo? ¿Cuándo se te va a quitar todo esto? Bueno, mira. Está semi bañado. Me sirve. Me funciona. La siguiente salita es el área de comida. Aquí tenemos 200 monedas. Vamos a comprarle más comida. Y tenemos cucarachas, lagartijas, peces, leche, un panecito. Esto es como, no sé, lentejas. Una rata. Vamos a comprarle una ratita. Ya se me fue todo el dinero. Tenemos carne. Y hay pociones matadoras. Estas las tenemos que conseguir, ¿ok? Me acabo de quedar pobre, pero no importa. Rata, a ver, cómetela. Quiero ver cómo abres la boca. Tiene la boca así normal. Y la abre... No la abre tan turbio, ¿eh? Fíjate que me gusta. Ok, lo come. Y ya no tiene tanta hambre. Al menos ya tiene la mitad. Ya solamente nos faltaría jugar con él. Y estoy viendo en la parte derecha que tenemos un regalito. Y además dice, kick Joe. Vamos a primero patear a Joe. Me acaba de mandar a otro lado. Oh, espérate. No me digas que este lugar es para maltratarlo. Oh, no. Le estamos pegando con un balón. Y podemos elegir cuchillos. No. ¿Quién fue el que creó este juego? Le está... Oh, le estoy... No, no, no. Le estoy aventando los cuchillos. Y se le están quedando ahí. No, 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 no. Esto está... No, no, no. Afuera, afuera, afuera. Esto no. Vamos a ver cuáles son los minijuegos que tiene. Espero tengas muchos. Tiene el Flappy Bird. Luz verde, luz roja. Aquí como una carrera porque está subido en un cohete. Tenemos las escondidas. Y por último, esto de acá que parece del Stone Ball. Miren, vamos a entrar a este. Porque yo tengo unos protips bien insanos. Fuera de bromas, este jueguito sí está súper bien hecho. O sea, yo pensé que iba a ser una copia malarda, pero tiene un chorro de minijuegos. Tiene esa cosa rara de aventarle cuchillos. Y mira, mira, mira. Toma, los empujamos. Oh, que tengo una a la delta. Espera, espera, los puedo mandar a la chucha. Adiós. Y todos salieron volando de la pista. Oh, no. Uno acaba de llegar. Mira, me saco el protip y de aquí brincamos para acá. No, 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 no. Estoy llegando a la meta. Me acabo de pasar medio mapa de una. Y listo. Llegué en primer lugar. Pero si esto estuvo facilísimo. Ahora vamos a probar el de luz verde, luz roja. Oh, no. Si es los juegos del calamar. ¿Está en luz roja? Digo, ¿está en luz verde? Avanza. Uy, quieto. ¡No, me dispararon! ¡No! Otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez. Ok, luz verde. Corre. Arriba a la izquierda está la luz. Ahora se va a poner en rojo. No, pero ¿por qué me está disparando? Soy una basura para esto. Y así ya conseguimos 400 monedas. Ya casi se nos ajusta el veneno matador. Yo me voy a quedar aquí consiguiéndolo. Así que pasemos con el siguiente juego mientras consigo todas las monedas. Lo que todos estaban esperando llegó. ¿Cuál será el último juego super famoso? Es un jueguito un poquito de miedo. Es la abuelita gran. Yo nunca con esta abuelita satánica. Lo único parecido. Ay, mira, un oso de peluche que se va. Lo único parecido que he probado ha sido Piggy. Pero eso es en Roblox. Ah, la estamos en una casa. Esta es la casa de la abuelita. Sí, sí, sí. Mira, mira. Como que la abuelita nos secuestró, ¿verdad? Estamos aquí acostados en nuestra camita así de chill. A lo que yo tengo en teoría en este juego. Tenemos que agarrar muchas cosas y romperlas. Eh, no se rompió este frasco. Bueno, primero exploremos un poquito de la casa. Ay, no. Abuela, 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 abuela. Te cierro la puerta. No, abuela. Abuela, abuela, por favor. No, me porté bien. No, abuela, abuela. Ah, abuela. Me acaba de pegar por no comerme los vegetales. ¡Día dos! O sea, cada día que muero, no importa. Porque es como si me dejara inconsciente, ¿verdad? Oh, mira. Se quedó la casa igual a como estaba antes. Yo dejé esta mesa tirada y eso ahí. Y esto se quedó. Ok, entonces esto es de varios días. Mira, ahí está la puerta de la salida. Tenemos que encontrar como que un código y quitar eso de ahí. No, abuelita. Abuelita. A ver, ya me pegaste el día de ayer. No tienes por qué volver a pegarme. Te voy a demandar, eh. Pegarle a tus nietos es ilegal. Te va a llegar la policía. ¡Ayuda! Por favor, vecinos, que alguien venga. Me persigue una abuelita. Ya, por favor, déjame en paz. Voy a abrir, mira. Voy a abrir la puerta. Rápido, rápido, rápido. Abro la puerta y la cierro. Bien, dejamos encerrada ya la abuela. Vamos a bajar. Quiero ver un poco de lo que hay por aquí. Este cuadro está muy raro. Por acá tenemos seguramente el cuarto de la tele, ¿verdad? Sí, mira. Pero qué antigua la tele. Esto es como si fuera un ojo que te está vigilando. Por acá es donde come toda la familia, bien bonito. Esta mano es del sobrino Steve. Se intentó escapar, pero la abuelita le terminó pegando y dejó la mano aquí con sangre. Y por último, el área de cocina. Podría abrir el refri. Se me antojó unas galletitas. ¡Hala! Sí lo puedo abrir. ¡Hay una sandía! ¡Ah, no! ¿Un melón? ¡No, no, no! Esto es una sandía. Gente, ¿ustedes cómo conocen esto? Esto es una sandía, ¿verdad? Que por dentro de la parte ya está roja. ¿Por qué dice melón? ¡Ay, no! Abuelita, 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 abuelita. Perdón, era tu sandía, ¿verdad? ¡Toma! ¡Te la aviento! ¡Ay, no! ¡Ay, no! No sirvió, no sirvió, no sirvió. Ya, abuelita. Me voy para mi cuarto. Sé que son las 3 de la mañana. Era mentira. Mejor me meto aquí. ¡Hala! El baño. ¿Me puedo meter como por aquí a esconderme? Creo que sí, ¿eh? ¡No, abuelita! Toma, otra vez me pego. ¡Ay, no! Día 3. ¡Ay, alguien! ¡Ayuda, por favor! ¡Abran! ¡Abran! ¡No! ¡No! Abuelita, quiero salir. Quiero jugar con mis amigos. ¡No, me peguen! Ya tengo las 999 monedas. Vamos a abrir la tienda. Le compramos el veneno matador. Ya me lo dan en mi inventario. Y... ¡Talking Joe! ¡Adiós! Fue un gusto conocerte. Me gustó mucho tu copia. ¡Cómetelo! ¿Y ahora qué va a pasar? ¡Uy! ¡Eh! Esto es como el tal King Juan. Explotó. Joe se fue. Y dice que lo revivamos. Pero no, 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 no. Yo me voy a salir del juego para ver si se pone modo satánico. Ok, ya estoy afuera aquí en mi celular. Vamos a abrir la aplicación de nuevo. Y por favor, que aparezca todo rojo así de miedo. ¡Ay, no! ¡Sí se pone de esta manera así todo rojo turbio! No da tanto miedo, pero... Ay, está levitando cuando duerme. Si quieren que continúe probando más juegos populares de celular, necesito que me comenten qué juego me recomiendan. Y yo lo estaré leyendo y poniendo en la siguiente parte. Por aquí te aparece otro video que te va a gustar mucho. ¡Pícale!